Regresamos con más noticias. Cerca de 450 personas entre funcionarios y directivos del Hospital Departamental Tomás Uribe participaron de la Semana de la Salud en ese centro asistencial. De positiva fue calificada por los directivos del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe en Tuluá la Semana de la Salud. Bueno, la verdad es que el balance es positivo. Logramos tener cuatro días de actividades en el marco de la Semana de la Salud, organizada por supuesto por el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, con apoyo de la gerencia y también del Comité de Bienestar Institucional. Logramos tener muchas actividades, desde el día lunes hasta el día jueves, que es el día de hoy en que concluye la jornada como tal. Abordamos alrededor de 450 personas que están vinculadas de manera directa o indirecta con el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Esta semana fue distinta para los funcionarios de este centro asistencial, quienes participaron de las diversas actividades. La respuesta por parte de los funcionarios ha sido la mejor. Hemos podido tenerlos, digamos, inmersos en las actividades, tanto recreativas, de actividad física y ejercicio, como también algunas actividades que están relacionadas con conferencias, direccionadas a mitigar de alguna manera o a controlar el riesgo psicosocial que tenemos en la institución y el riesgo biomecánico, que hacen parte, digamos, de la matriz que maneja el área de seguridad y salud en el trabajo. Este tipo de acciones que propenden por el bienestar de los directivos y funcionarios de este centro asistencial deben hacerse constantes, según expresaron quienes participaron de la misma. Me beneficia mucho porque se está dando énfasis a la salud, se han hecho muchas actividades que tienen que ver con los empleados como tal y se les ha dado mucha importancia a los empleados del Hospital Tomás Uribe. La Semana de la Salud del Hospital Departamental Tomás Uribe fue promovida por el Comité Prioritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Gracias. 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 Gracias.